Hola, en esta ocasión te voy a mostrar este proyector Epson Es un proyector de luz En la parte posterior únicamente encontraremos la entrada VGA Tiene una salida de igual forma VGA Una entrada para RCA, Super Video y un puerto USB Este proyector no cuenta con control remoto Sin embargo el foco se acaba de hacer el cambio Por lo cual se entrega completamente nuevo el foco Como podemos ver el equipo se encuentra completo En este caso voy a usar para mi ejemplo un adaptador de VGA a DBI Esto dado que la motherboard con la que voy a regresar la prueba Pues no cuenta con entrada de VGA Vamos a empezar a cargar Ahorita no me está agarrando la señal Ok, en este caso bueno tuve problemas para conectar por medio del adaptador Porque bueno mi adaptador estaba dañado Bueno por lo cual ahorita yo creo que voy a apagar este monitor Que se ve un poquito más oscuro Voy a conectar el proyector a mi laptop Por medio de este adaptador que no se incluye Pero bueno se puede adquirir en mercado libre Por aproximadamente 100 pesos mexicanos O en este caso yo lo conseguí en República de El Salvador Por 150 pesos Este es para conectar un puerto VGA a HDMI Hasta el momento encenderemos el proyector Y voy a apagar mi flash Hasta el momento he probado en este caso el proyector Con aproximadamente 250 pulgadas más o menos Voy a encender la LUX Como pueden ver abarca prácticamente lo de una pared de un cuarto de 3 por Bueno es de 3 metros por 3 metros Entonces es bastante el rango Y más o menos se encuentra como Precisamente igual unos 3 metros y medio de distancia En este caso voy a tratar de dejar ajustado con el tupie para cambiar el video Y más o menos Voy a tratar de poner una película un poco oscura ¿De dónde sacaste eso? ¿No has visto? La conseguí en eBay Sí, una maravilla La conseguí por 150 Pero en buenas condiciones cuesta hasta 360 mil ¿No te podría hacer de mal gusto? ¿En serio? Sí, 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 no, claro Sé que mucha gente murió y qué feo Pero el primer parque en serio era otra cosa Es que yo siento mucho respeto por él No necesitaba ni los genéticos Solo tenían los audios y los audios reales Sí, seguro, nunca más ¿Será este el trato? Eso ¿Te parece? Verizon Wireless presenta el Dominus Reyes Está siendo proyectada sobre una tela Como pudieron ver Como pueden ver está siendo proyectada sobre una tele Sin embargo los subtítulos se ven excelentes Para tener un cine en casa Como repito el foco fue recientemente cambiado Aún así se puede aumentar más el brillo Voy a apagar el flash por completo En la oscuridad se ve excelente Cualquier duda acerca de este y otros productos Con todo gusto en la descripción del video Podrán encontrar los datos de contacto Este video sería todo Hasta la próxima Gracias Gracias